... Carlos Torres Mateos continúa sumando puntos en la presente temporada y de cara al Campeonato de Andalucía de Foso Olímpico. El de San Roque ha estado sublime en el campo de tiro de Jarapalo en Málaga el domingo, donde ha quedado primero en la clasificación general. Por cierto, que este fin de semana el de San Roque estará presente en la prueba andaluza por equipo. Gran temporada a la que está firmando Carlos Torres Mateos, la mejor representación sanroqueña en el deporte de tiro al plato, que ha finalizado en el primer puesto en la tirada previa al Campeonato de Andalucía de Foso Olímpico y puntuable para la formación equipos de Málaga y Granada. La cita celebrada en el campo de tiro de Jarapalo el pasado domingo tuvo un registro total de 134 tiradores. Carlos Torres finalizaba la tirada en primer lugar con un resultado de 118-125 más 44. En una jornada de intenso calor, en la final tuvo que remontar las dos primeras series sin apenas problemas. Este fin de semana el de San Roque estará en la prueba andaluza por equipos. Vamos ahora con el rugby con los jugadores de Holmes, Sotogrande, Rugby del Estrecho, Holmes, Sotogrande, Rugby del Estrecho, Estela Barberá y Adrián Chumillas, que han regresado a casa encantados con la experiencia de haber vivido, haber participado en el campus de alto rendimiento organizado en Madrid por parte de la Federación Española de Rugby. Estela Barberá y Adrián Chumillas, canteranos de Holmes, Sotogrande, Rugby del Estrecho, han sido dos de los 72 jugadores seleccionados de toda España para participar en el campus de alto rendimiento organizado en Madrid por la Fer desde el 1 al 4 de julio. En las instalaciones de la UAM, los jugadores divididos en cuadro masculino y femenino han podido experimentar un entorno de alto rendimiento. En palabras de Adrián Chumillas, ha encontrado el campus no solo emocionante, sino también interesante para aprender nuevas técnicas de rugby. Dijo que ha tenido la oportunidad de crecer como jugador gracias a los grandes entrenadores que tiene la academia y espera volver pronto. Estela Barberá, por su parte, ha valorado la experiencia de manera muy positiva, como un gran privilegio el haber sido elegida entre las 36 jugadoras de toda España para ser parte de este campus. Una experiencia nueva que le ha enseñado muchísimo, no solo por la gran calidad de entrenadores, sino también por la de jugadoras. Buenas noticias para la agrupación deportiva Taraguilla. En este caso, el equipo infantil es nuevo equipo de primera andaluza, así lo ha ratificado en un comunicado la Real Federación Andaluza de Fútbol al club sanroqueño que preside Javier Chacón. Hito histórico para la entidad del Taraguilla, que coloca a tres de sus equipos de base en competición autonómica. La agrupación deportiva Taraguilla ha confirmado que el equipo infantil de segunda andaluza ha conseguido el ascenso de categoría primera. Al concluir la competición regular, habían quedado en la segunda posición en la tabla de la clasificación general de segunda andaluza a las puertas del ascenso directo. La Real Federación de Fútbol de Andalucía ha otorgado al conjunto sanroqueño de la agrupación deportiva Taraguilla una plaza para disputar la competición en primera el curso que viene, ya que ha superado al resto de los equipos en liza de Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba por el coeficiente de puntos, goles, partidos ganados y perdidos. Se trata de un hito muy importante en una temporada tan complicada. Desde la agrupación deportiva Taraguilla, directiva y presidente han felicitado a jugadores, entre ellos a Raúl, que ha sido el máximo goleador del grupo gaditano, así como al cuerpo técnico encabezado por Fran y David. Del mismo modo, agradecen a los padres y demás familiares del equipo por acompañar a sus hijos en esta maravillosa aventura que los han llevado a ascender de categoría. La agrupación deportiva Taraguilla presentará la próxima temporada a un equipo pre-Benjamín, dos en categoría Benjamín, cuatro conjuntos en Alevín, tres en infantil, un cadete y un juvenil. El día 21 de julio comenzarán a trabajar en la pretemporada los chicos del Alevín Autonómico, uno de los tres equipos infantiles y el juvenil de Cuarta Andaluza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!